Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Conmary Rábago, periodismo con propósito y bueno, el día tan esperado. Sé que todos ustedes quieren escuchar de la voz de nuestro actual sheriff, Paul Pinson, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que se logró el adiós a ese lugar que era el emblema, la bandera de muchas batallas en contra del sheriff Europeo, el ex alguacil del condado Maricopa? Tenemos a esos líderes comunitarios que estuvieron ahora sí que vigilando muy de cerca todas las violaciones de derechos civiles que se hicieron ahí. Precisamente vamos a darle la bienvenida primeramente a nuestro actual sheriff, Paul Pinson. Thank you for being here with us today. Good morning. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias por acompañarnos. También tenemos a una leyenda en nuestro valle, Alfredo Gutiérrez, ex senador del Estado, activista, autor. Bueno, es que está muy largo su título. Las credenciales son eternas. Un placer tenerlo con nosotros, un gran amigo también de Conmary Rábago y quien fue ahora sí quien estuvo a la delantera en recabar información, en estar vigilante de lo que pasaba con las atrocidades, con las violaciones de lo que fue el liderazgo del sheriff de Arpaio dentro del condado de Maricopa, Lidia Guzmán, actualmente trabajando para chicanos por la causa, pero la conocemos por su trabajo de comunitario, de activista dentro de nuestra comunidad. ¿Cómo estás, Lidia? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Y quien lleva ahora, ahora sí que la rienda es el liderazgo de Puente Arizona, una de las organizaciones que no se detienen alzar la voz para hablar en contra de estas injusticias, también es Carlos García. Un honor tenerte con nosotros, Carlos, hasta que se nos hizo, porque te la llevas del tingo al tango y de pata larga, ¿verdad? Sí, buenos días, nos trae muy ocupados el nuevo presidente. Este es otro show, por favor. No, we're not going to talk about the president today. Este es otro show. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, Mr. Penzón, Mr. Sheriff, Señor Sheriff, Alguacil, one of your promise, it's already in the books. You promised that during the campaign. What do you really have to say to our community? Una de las promesas de campaña fue el erradicar la cárcel bajo Carpa o Ten City y ya se ha logrado. ¿Qué le puedes decir a nuestra comunidad? Dice que no solamente fue una de sus promesas, fue una de los propósitos de la nueva administración que tiene el condado Maricopa y de las personas que él se ha rodeado. Eso es exactamente lo que está ocurriendo, el cumplir y el servir a toda la comunidad en general, que no haya ese tipo de divisiones. Me encantaría escuchar de ustedes como líderes comunitarios cuál fue la reacción al escuchar la noticia que desaparecía la cárcel bajo Carpa. ¿Quién tiene algo que decir? No les voy a ir por persona. Ahora no vamos a hacer entrevista, va derecho y al. Ahora sí como tomando el cafecito. Pues por muchos años hizo mucho daño el sheriff Arpaio y las cárceles de las carpas y su relación con inmigración eran las dos maneras que nos hacía más daño, que nos afectaba. Entonces primeramente aplaudir al nuevo sheriff lo que hizo, pero también mantener que le queda mucho trabajo. Le siguen dando de comer dos veces al día a las personas, no hay visitas de contacto y falta mucho trabajo. Empieza a destruir la cultura de Arpaio y esperamos que sigan esos pasos y podamos cambiar el daño que se nos ha hecho en este condado. Perfecto. Bueno, you had the translator. You're saving my time today. That's awesome because we can speak more about what really matters. Ya le han traducido al sheriff exactamente la respuesta de Carlos. Me encantaría escuchar de ti, Lidia, y usted también, Alfredo. Bueno, yo fui parte de un comité que creó el sheriff y este es un comité que da recomendaciones a los diferentes temas que la comunidad ha tenido con pendientes respecto a esta agencia. Y este comité es hecho con diferentes miembros del público, este tanto republicanos como demócratas, este representando diferentes sectores de la comunidad hispana, este afroamericana, este LGBT, pues o sea, los varios sectores. Y se analizó diferente información, tuvimos varias reuniones y llegamos a esta recomendación, este con mucha información, este miramos los pros y los contras y pues cuando hicimos esa recomendación, pues nos dio mucho gusto que el sheriff nos escuchó en la recomendación que hicimos al cerrar este Ten City. Perfecto. Alfredo. Bueno, este fue una, este fue el símbolo más, en muchas maneras más eficaz de este, de este déspota arpaio, de, de, de tener a personas allá bajo estas carpas en el verano aquí en Phoenix, Arizona, claramente para enseñarle a todo el país, y no a todo el mundo, que iba a ser el, como decía él, the toughest sheriff, el más tafote, por usar las palabras de aquí, el más tafote, dice Aguasil en todo el país. Este símbolo de racismo, este símbolo de odio tenía que cerrar. Y si le íbamos a creer al nuevo Aguasil, y le creímos, votamos por él. Muchos de nosotros fuimos activistas en su campaña, le creímos. Pero todavía queda esa duda, que este símbolo, que este, esta cárcel tan grande iba a cerrar y tan pronto. Entonces, es aplaudirlo, seguro que sí, pero también agradecer y, y recordarle que este es el primer paso, quedan muchos más. Ojalá que quememos todos esos calzoncillos color de rosa que forzó a, 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 a los reos a usar. Hay muchos pasos más que faltan, y los que faltan no van a ser tan fácil y no van a ser necesariamente símbolos, sino, sino un cambio verídico, radical en este departamento. Mr. Benzon, Chair Benzon, what do you have to say in response to the comments of our guest today? I think that it shows the growth and the movement of the organization. And what's being, I don't want to say missed, but it's not as obvious, is the transformation of the hierarchy of the organization. The men and women who now hold the positions are those that I brought into the organization, as well as many others I identified who are talented within MCSO and promoted them. So, our hierarchy looks considerably different than it did the day I took office. Dice el Sheriff Benzon que una de las cosas que no se habla mucho y que la mayoría de las personas dentro del público quizá están perdiendo de vista, es cómo ha cambiado la jerarquía dentro de lo que es la oficina o la dirección del Sheriff del Condado Maricopa. Cómo se promovió a las personas que ya estaban dentro de esta organización pero también las personas nuevas que han venido a liderar también esa organización con una visión me imagino que totalmente diferente a la que había en la anterior administración dentro del condado. What's the next step? This was just a symbol for our community and I know this is a reason to celebrate but there's a lot more expected from you. I know there was a lot of different communities coming together in the community at BRA or general community coming together to make that change. You had the support and now they're pretty much you know charging you the the price of their boat asking you to deliver on your promises. What's the next step for Sheriff Benzon? Well first and foremost the promise that I made was to be a ethical, law-abiding, constitutional sheriff. That's the only promise that I made and I've committed that I always will. But additionally we have a community response team who have been highly active throughout the community for the smaller communities and cultures who have been neglected. Dice que la única promesa en realidad que le hizo durante campaña es ser un líder que obedecía la ley en todos los aspectos y eso es lo que él ha cumplido y él seguirá cumpliendo. Algo importante también es que han generado este tipo de organización como lo mencionaba Lidia o de grupo que está en representación de las diferentes comunidades que no tenían una representación o una voz dentro de esta organización y ellos han estado muy activos. ¿Qué nos pudieras decir cuál es? Mary? I apologize but may I ask what I was saying? Yes please. And as an example you know we've spent time in Guadalupe to make positive relations and also in response to a law enforcement incident where we had to use lethal force on some suspects who were extremely violent. And in both occasions we were proactive to meet with the community and discuss those issues. We recently marched in the pride parade and these are all small actions but they're a change in the fundamental attitude about this organization. So, as much as those believe that they can demand things of me, I'm not a man who responds to demands. I'm a man who serves the community holistically and I pride myself on being pragmatic to improve the organization and its service of our entire community. Dice el Sir Paul Pinson que él no responde a las peticiones sino que él sirve de una manera general a todos y está de la misma manera pragmática, él atendiendo a las necesidades de todos a quienes representa dentro de la comunidad. Dice el condado Maricopa, uno de los ejemplos más recientes donde se hizo énfasis o la intención de mejorar las relaciones con la comunidad de Guadalupe donde era uno de los focos o de los centros donde más se enfocaba el anterior sheriff Joe Arpaio para hacer uso de su fuerza de una manera radical y violando derechos en muchos aspectos. donde también tuvieron que utilizar fuerza letal contra una persona que estaba actuando violentamente. Ellos hicieron ahora sí que lo necesario para acercarse a la comunidad y tener esa conversación con ellos directamente. Entonces, también estuvieron marchando dentro de lo que fue el desfile de pride o de orgullo de la comunidad homosexual. A ver, ayúdame, ¿cuál es el término propio ahí, Lidia? Sí, bueno, le llamamos la comunidad LGBT, ¿verdad? Que es la organización de homosexuales, lesbianas, transgéneros. Y si alguien me puede llamar y darme el término correcto en español, LGBT. Es lesbianos, bisexuales, transgénero y también queer, que es una palabra de personas que se identifican ellos mismos. De esa forma. Mayor, el pink underwear, by the way, has already been, you know, we're already rotating those out. We're already taking the pink underwear out of the jails. Yeah, one more. But that won't happen overnight because we're going to wear them out first. We've already brought the first shipment of white in. The tank is being removed. All the nonsense is being removed. But one piece at a time, one day at a time, one step at a time. Dice también otra de las buenas noticias que está compartiendo con nosotros, el actual Sheriff Paul Penzone, es precisamente el hecho que ya empezaron a deshacerse de todos los calzoncillos rosados o rosas que tenía como forma de burla para las personas que estaban bajo sus cárceles. El anterior Sheriff Jorapayo eran esos calzoncillos rosados. Bueno, ahora ya empezaron a deshacerse de ellos. No va a pasar de la noche a la mañana porque tienen que utilizarse todos, desgastarse. Así que los reos me imagino que van a empezar a hacer agujeritos, ¿verdad? Dentro de estos calzoncillos. Pero ya se ordenó la primera cargamento de calzoncillos que no son rosados y que no tiene que ver nada con todas las ideas de alguna manera controversiales y radicales que tenía el anterior alguacil del condado Maricopa. Así que todo va un paso a la vez y una cosa a la vez. I know you have to leave Sheriff. Sí, nomás recordarle al Sheriff que no está siguiendo circunstancias regulares. Está siguiendo a una persona que nos hizo tanto daño, que afectó tanto a nuestra comunidad, que literalmente nos quería destruir y quería que nos fuéramos. Entonces sabemos que quiere empezar poco a poco, paso a paso, pero hay situaciones como los voluntarios, los POSI. Personas que fueron voluntarios del Sheriff por 24 años, esas personas fueron voluntarios de la organización porque creían en el pasado aguacil. Nos gustaría que limpiara eso y empezara de cero. Si quiere usar voluntarios está bien, pero que los vede, que empiece de nuevo. Y obviamente el asunto de migración. Emigración sigue dentro de la 4 avenida, que es como nos hizo más daño Arpayo, siguen las cosas iguales en relación con inmigración. Siempre y cuando esté migración dentro de esa cárcel, Arpayo está controlando y está controlando el destino de nuestra comunidad. La respuesta a eso? Entonces, en concluido de acuerdo con respecto a la posse. Estamos creando un evaluación y un oversight dentro de la organización para evaluar fairly todos esos individuos, porque no debería decir que todos los que están enganchando en la manera que no refleja la organización. Some may be, y vamos a abordar esos, pero que es una prioridad para nosotros. Secondarily, as it relates to ICE, no, I have been very specific about protecting the rights and the constitutional rights of all within our community, and I am not prepared to remove ICE from our jails right now. And I state that very matter-of-fact, anyone who has committed an additional crime is incarcerated. If ICE has an intention to speak with them or engage them in some capacity, we are going to make sure that's done in a safe manner, as opposed to having it on our streets where it is potentially more dangerous. But we also need to remember there are a lot of things happening in Washington that may have some impact on our community, and we have to make sure that we are respectful and protective of our own community. But I'm not going to act in a manner that I may have to then react or undo later on as we all evaluate these circumstances. We're holding them accountable to the law. We are not imposing our authority in a manner outside of our own powers. But at the same time, we have to focus on public safety. So I respect where he's coming from. But again, these will be pragmatic steps. Le responde a Carlos, el sheriff, que no está listo él para erradicar a ICE totalmente dentro de sus cárceles, pero lo están haciendo de una manera que se le da responsabilidad a las personas que han cometido un crimen, pero eso sí no va a permitir que sea fuera dentro de la comunidad como se hacía anteriormente. Hay muchas cosas que están cambiando. En Washington nos dice que tienen que respetarlo de una manera sin afectar directamente a la comunidad y tienen que obedecer ciertos lineamientos. Ellos también, él no está y que está siendo muy honesto con nuestra comunidad al decir que no está listo para tomar ese paso. Hay muchas en cuestión de los voluntarios, el PASI, el grupo PASI, que son los voluntarios que tenía, el sheriff Europeo, dice que están evaluando a cada uno de ellos para saber quiénes van a continuar respetando los ideales que tiene esta nueva administración y quiénes tienen que salir de esa organización. We have one more minute because sheriff has to leave and we got to go to commercial. So I would love to have one more comment. Bueno, sí, nomás quería agregar que hay que acordarnos que este aguacil, esta agencia está bajo orden federal de una corte federal que no puede enforzar leyes de migración y también no puede involucrarse en la 287G. O sea que es algo muy importante y también hay que reconocer que este aguacil, el departamento del aguacil, cuando estaba el aguacil anterior, él abusó esta autoridad que tenía y por eso se entabló la demanda, por eso hubo el fallo al favor de la comunidad y ahora esta agencia está bajo esas órdenes. Así es de que también eso se va a evaluar de qué manera se lleva adelante porque sabemos que todavía en este momento esta agencia tiene que cumplir con muchos de los requisitos que le puso la corte. Perfecto. Y, Lidia, I mean, I thank you for sharing that. We are very disciplined in our practices and respect for all cultures and members of our community is a standard. I will not tolerate any abuses. We are not engaged in immigration enforcement, nor will we be. We are not pursuing that opportunity. We are being very adherent not only to the court orders, but we are also reestablishing our relationship with this community as one that cares, that serves, that has compassion, but is also very, very disciplined and committed to keeping families and communities safe of all colors and cultures. Dice que definitivamente está de acuerdo con lo que menciona Lidia, que ellos están enfocados en respetar a todas las personas de diferentes culturas, diferentes comunidades. Están respetando también los lineamientos de la corte, pero no necesariamente por ese fallo de la corte. Sí que el ideal de él dentro de esta administración es el no enforzar leyes migratorias. No se realizará ese tipo de actividades bajo su liderazgo y sobre todo se va a respetar a todos los miembros de la comunidad sin importar el color de su piel o sus opciones o decisiones de una forma u otra. We want to thank you for being here. I know you have a really tight agenda and we appreciate you making the time to be with us and share with our leaders of the community. This is a victory for your organization, your office. I know there's a lot more to do and the community is really counting on you. Thank you so much for being with us today, Sheriff. Thank you and I just think it's a positive step for all of our community and it's just one of many. And I just want to also say that we just created for the first time three new advisory committees, one for the Hispanic community, one for the African-American community, one for LGBTQ community. So they have a voice at the table and it's not just an exercise. It's truly about change. Perfecto. Dice que acaban de crear tres diferentes comités para que estén dando ideas y consejos a su oficina, a sus líderes de la oficina, que son la comunidad afroamericana, los hispanos y los LGBT. Lo agarré bien. Vamos a una pausa y regresamos con más de sus preguntas y comentarios aquí con Mari Rávago en la 1190. Esto es Periodismo con Propósito. Ya volvemos. Amigas, lo que siempre habían soñado es hoy una realidad. Blush Boutique le ofrece una gran variedad de servicios estéticos, desde tintes de cabello hasta botox, extensiones de pestañas, tratamientos para pérdida de peso. Visíteles en el 2929 al este de la Camelback Road en la suite 140 o llámeles para hacer una cita al 602-956-7575, 602-956-7575. Es Blush Boutique. El D-Bags Kids Club, presentado por Ten Sisons Dairy, es un programa gratis para pequeños menores de 15 años. Niños ganan premios por cada juego que asistan. Escribe a tu niño en Chase Field o por internet en dbags.com-kidsclub. Enlace 1190. El enlace con la información. Las autoridades y organizaciones que pueden beneficiarte lo encuentras con nosotros. Enlace 1190. Un programa para que inicie su día con toda la información necesaria. Noticias locales, nacionales e internacionales. Despierta bien informado y acompáñanos de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana en Enlace 1190. Porque su futuro está en lo que usted escucha. Hola, soy Linda Valenzuela, tu estilista y maquillista. Hoy te invito a que decidas verte bien. ¿Tienes un evento especial en puerta? Boda, 15 años, luce como una estrella. Yo, Linda Valenzuela, mi equipo de estilistas profesionales y Mia Cosmetics te transformaremos con las técnicas más nuevas en maquillaje y peinado. Te podemos atender en el salón, con cita o en la comodidad de tu casa. Llámanos 602-434-0239. Y ponte linda con linda. Entérese de todo lo que pasa en el Valle, Estados Unidos y el mundo en Prensa Hispana. El periódico en español número uno en Arizona. Con más de 25 años ininterrumpidos. Prensa Hispana lo mantiene informado sobre política, educación, salud, negocios, comunidad, deportes, lo último del espectáculo, recetas de cocina, las novedades del mundo y mucho más. Busca un ejemplar de Prensa Hispana todos los jueves o en el www.prensahispanaaz.com. Descargue nuestra aplicación y no se pierda ninguna noticia que le impacta a usted y a su familia. Prensa Hispana, su periódico. Resalta tu belleza natural con ayuda de la más alta tecnología en cuidado estético. Somos Reguline Skin and Body. Soy Yorleni Garros, especialista del moldeo perforal y el rejuvenecimiento facial. Ofrecemos una gama de tratamientos para eliminar paño, acné, cicatrices y combatir el envejecimiento prematuro. Llama hoy al 623-872-2600. Reguline Skin and Body, donde los tratamientos de los famosos están a tu alcance. 623-872-2600. Contacto total. 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 El programa preferido por la comunidad hispana. De lunes a viernes a las 11 de la mañana aquí en la 1190 AM. 11 años con la comunidad. Ven y celebra el Día de los Niños a Chase Field el domingo 30 de abril cuando los D-Bags se enfrenten a los Rockies. Niños menores de 15 años entran gratis con la compra de un boleto de un adulto. Visita losdbags.com diagonal niño. Presentado por Hillary River Casinos. Hola, amigos. Hoy les traigo buenas noticias de cómo puede ahorrar cientos de dólares al año en el uso de energía en su hogar. Mi amigo Juan Ahumada, nuestro especialista solar, le dice cómo. Así es, Mari. Especialmente los usuarios de APS, quienes verán un aumento próximamente en su recibo de energía eléctrica. Esta es su oportunidad para generar su propia energía limpia y ahorrar mucho dinero mes a mes. Yo le enseño cómo. Soy Juan Ahumada, su especialista solar. Llame hoy a Juan Ahumada al 602-491-5332, 602-491-5332 y aproveche de beneficios federales y estatales para la instalación de su sistema solar. Juan Ahumada es la solución. Gracias por continuar con nosotros, con Mari Rávago y aquí en la 1190 y por supuesto también a través de Facebook Live. Gracias de nuevo a la actual chair del Condado Maricopa, Paul Penzón, por hacer espacio en su ocupada agenda. Acompáñanos y traer el mensaje. Estamos hablando hoy de la Dios a Ten City, la cárcel bajo Carpas. ¿Cuántas historias de horror, de terror se vivieron ahí? ¿Cuántas familias fueron impactadas por las violaciones de derechos humanos que se practicaban ahí gracias al ex-chair del Condado Maricopa? 24 años de liderazgo dentro de nuestro condado. Joe Arpaio ya se hizo historia gracias a su voto, a su participación. Carla Rodríguez nos dice felicidades del nuevo sheriff, yo voté por él y qué bueno que ya empezó a hacer los cambios. Yolanda Molina, buenos días, muy interesante este programa, bendiciones para todos en cabina. Enrique Gutiérrez, da gusto saber que de algo sirvió mi voto para cambiar todo lo que el otro sheriff hizo con nuestra comunidad. Luisa Cruz, buenos días, tal vez no pueda hacer el cambio de la noche a la mañana el sheriff, pero sí hay que darle crédito porque es una persona que convive y escucha a la comunidad hispana, nos dice. María Alvarado Lozano, felicidades por el programa. María Isabel Ortega, buenos días, buenas mañanas, bendiciones a todos en cabina. Esta persona que le trajo por muchos años a nuestra comunidad temor, odio y un gran mal sabor de boca, es una bendición ver los cambios que se están haciendo. Chef Pedro Alaniz desde la Florida, saludos especiales, Karina Ruiz, ya ven que su voto sí cuenta, participen, estamos registrando votantes si alguien necesita registrarse, ahí nos pone también el link para que usted lo pueda hacer, muy importante también que participen. Alfredo, usted se quedó con un comentario antes de la pausa, venga de ahí. Bueno, nomás quería reconocer que el cambio en la hierarquía del departamento es increíblemente importante. Arpado tuvo 24 años, tuvo años para crear una organización administrada por racistas, administrada por personas que claramente no tenían respeto para, no más para latinos, pero para gran parte de este condado. Entonces, esos cambios van a tomar tiempo, ese cambio de jerarquía va a tomar tiempo, pero también le tenemos que recordar, le tenemos que recordar claramente a Pensón que no esperamos que va a tomar 24 años para cambiar la actitud, la cultura, la administración de este departamento. Tiene unos meses. Si estamos aquí en un año todavía platicando de abusos que siguen por personas que fueron puestas en posiciones de autoridad por arpado, entonces, hemos fallado completamente. Él ha fallado completamente. Respeto los cambios que ha hecho, espero mucho más, pero no tengo la paciencia que él aparentemente goza. Yo no creo que nuestra comunidad tiene esa paciencia. Queremos ver esos cambios y los queremos ver de una manera muy rápida. Carlos. Sí, al igual lo de migración es lo más grande. El primero de mayo decidimos hacer la marcha hacia la cárcel de Pensón. Vamos a estar afuera de su cárcel como la marcha grande, uniéndonos a personas en todo el país el primero de mayo, pidiéndole que saque migración. Las 25 ciudades que están alrededor del condado de Maricopa, todo, entran las personas para esa cárcel. Emigración sigue al frente. Antes de que entres a la cárcel, seas culpable, no seas culpable, tengas o no tengas cargos criminales, emigración está ahí para entrevistarte, no puedes seguir siendo eso. De nuevo, aplaudir los cambios. Había mucha gente racista, los abogados de arriba para abajo, sacar a toda esa gente que lo siga haciendo, pero tiene que sacar emigración. Hay mucho más por hacer en pocas palabras. Lidia, tú tuviste en las calles, yo recuerdo muchísimos años cubriendo la noticia donde tú estabas en las calles, en las redadas de Arpaio, en las situaciones de violaciones de derechos humanos. La cárcel bajo carpa era el emblema de ese tipo de situaciones también. ¿Qué fue para ti directamente el escuchar la noticia de que desaparecía? Bueno, simplemente esas carpas simbolizaban lo que Arpaio utilizaba como un póster político. O sea, que él gozaba en decir que era el sheriff más duro de Estados Unidos y que él compraba esas carpas como campos de concentración. Eso es lo que a mí me chocaba. Y al salir el anuncio que iban a cerrar esas carpas era un alivio y simplemente este es como el el remover todo eso los abusos y ese simbolismo de Arpaio. Obviamente sí hace falta mucho trabajo y es bueno escuchar las críticas de los grupos comunitarios de los diferentes miembros de la comunidad porque hay mucho que hace falta que cambiar y hace falta cambiarlo de manera eficaz o sea de mirar los pros y cons para poderles explicar a la comunidad cómo van a ser los cambios. pero no hay que dejar el dedo del renglón hay que seguir levantando la voz hay que seguir escuchando de la comunidad para seguir presionando al sheriff y a los comités para hacer un trabajo responsable para responder a los llamados de la comunidad. Aldo González nos dice demandamos que el sheriff saque a ICE de las cárceles ese es el comentario de él que les parece si nos vamos a otra pausa comercial regresamos precisamente con sus comentarios sus preguntas pero también quisiera saber de nuestros invitados si en realidad la comunidad jugó un papel importante en las acciones del actual sheriff Paul Penzón regresamos en breve con Mari Rábago aquí en la 1190 hola amigos hoy les traigo buenas noticias de cómo puede ahorrar cientos de dólares al año en el uso de energía en su hogar mi amigo Juan Ahumada nuestro especialista solar le dice cómo así es Mari especialmente los usuarios de APS quienes verán un aumento próximamente en su recibo de energía eléctrica esta es su oportunidad para generar su propia energía limpia y ahorrar mucho dinero mes a mes yo le enseño cómo soy Juan Ahumada su especialista solar llame hoy a Juan Ahumada al 602-491-5332 602-491-5332 y aproveche de beneficios federales y estatales para la instalación de su sistema solar Juan Ahumada es la solución bienvenidos a la hora de los CDB los comités de defensa del barrio yo soy Salvador Reza y les invito a que participen con nosotros todos los lunes a las 4 de la tarde aquí les daremos información sobre todo lo que podemos hacer unidos para beneficio de nuestra comunidad la hora de los CDB es un programa sin intermediarios escúchenos todos los lunes a las 4 de la tarde en esta estación la hora de los CDB es los comités de defensa del barrio Hola soy Linda Valenzuela tu estilista y maquillista hoy te invito a que decidas verte bien tienes un evento especial en puerta boda 15 años luce como una estrella yo Linda Valenzuela mi equipo de estilistas profesionales y Mia Cosmetics te transformaremos con las técnicas más nuevas en maquillaje y peinado te podemos atender en el salón con cita o en la comodidad de tu casa llámanos 602-4330 y ponte Linda con Linda en momento de confusión e incertidumbre de la comunidad inmigrante usted necesita información veraz y oportuna le habla Aldo Castañeda y Patricia Garza y porque usted lo ha pedido vuelve el programa La Gente Quiere Saber con Aldo Castañeda donde hablaremos de lo bueno lo malo y lo feo de inmigración además contaremos con la información médica del doctor Cázares usted tiene una cita con Aldo Castañeda todos los martes a las 2 de la tarde los esperamos El D-Bags Kids Club presentado por Dan Sison's Dairy es un programa gratis para pequeños menores de 15 años niños ganan premios por cada juego que asistan escribe a tu niño en Chase Field o por internet en D-Bags punto com diagonal Kids Club ven y celebra el día de los niños a Chase Field el domingo 30 de abril cuando los D-Bags se enfrenten a los Rockies niños menores de 15 años entran gratis con la compra de un boleto de un adulto visita los D-Bags punto com diagonal niño presentado por Hillary River Casinos Hola amigos de la 1190 soy Jorge García director de Nosotros Magazine quiero invitarles a que todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana nos escuches por esta estación Hablemos de Negocios con Nosotros en la Radio el único programa especializado en negocios, economía y liderazgo información, recursos y consejos claves para empezar o hacer crecer tu negocio tendremos invitados expertos en cada tema y testimonios empresariales Hablemos de Negocios con Nosotros en la Radio todos los miércoles desde 9 a 10 de la mañana por la 1190 Resalta tu belleza natural con ayuda de la más alta tecnología en cuidado estético Somos Reguline Skin & Body Soy Yorleni Garro tu especialista del moldeo perforal y el rejuvenecimiento facial ofrecemos una gama de tratamientos para eliminar paño, acné, cicatrices y combatir el envejecimiento prematuro Llama hoy al 623-872-2600 Reguline Skin & Body donde los tratamientos de los famosos están a tu alcance 623-872-2600 Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda su amiga Andrea Rosas invitándote a que nos escuches en tu programa Ahorrando y Aprendiendo con Fontera lo mejor en telecomunicaciones Los jueves a las 9 de la mañana yo Angie tendré mucha información sobre tecnología y avances para ti pero sobre todo regalos Así es que ya sabes te esperamos en Ahorrando y Aprendiendo con Fontera lo mejor en telecomunicaciones Amigas lo que siempre habían soñado es hoy una realidad Blush Boutique le ofrece una gran variedad de servicios estéticos desde tintes de cabello hasta botox extensiones de pestañas tratamientos para pérdida de peso visíteles en el 2929 al este de la Camelback Road en la suite 140 o llámeles para hacer una cita al 602-956-7575 602-956-7575 es Blush Boutique gracias por continuar con nosotros con Mari Rávago el día de hoy hablando sobre la diosa Ten City la diosa la cárcel bajo carpa que tanto sirvió de símbolo para las injusticias que se realizaban dentro del condado Maricopa ante el liderazgo del ex sheriff del condado Maricopa Joe Arpaio el actual sheriff Paul Penzón ahora ha desecho ha erradicado la presencia de la cárcel bajo carpa en Siria muchísimas reacciones en los últimos días después del anuncio y bueno lo tuvimos aquí para usted que se va conectando dentro de nuestras oficinas de nuestra cabina hablando precisamente sobre el por qué se cumplió esta promesa de campaña y lo que viene y él mismo lo mencionó es el primer paso y van paso a pasito hay mucho por hacer pero nuestra comunidad dice Alfredo Gutiérrez Lidia Guzmán y Carlos García nuestros invitados del día de hoy no tiene ya paciencia fueron muchísimos años de abusos de violaciones a los derechos humanos como nos dice Miguel Cornejo el hecho de que ICE siga en las cárceles eso hace que siga la lucha y más fuerte cada vez demandamos fuera ICE ese es el común denominador dentro de nuestra comunidad que está pasando cuando ICE sigue en presencia dentro de esta cárcel cuando como lo mencionabas tú Carlos personas que son arrestadas en todos los diferentes ciudades llegan y primeramente son entrevistados por ICE antes de estar procesados dentro de la cárcel del condado es lo que ocurre es exactamente lo que ocurre lo mismo que pasaba debajo de Arpallo cualquier persona que entra ICE lo sube les da una entrevista y ya una persona al entrar a esa cárcel ya sea a manos de los sheriffs o a manos de cualquier policía de la agencia de Phoenix de Glenda donde sea ya no puede regresar a su casa específicamente con este nuevo presidente que ya le quitó las riendas de migración que va a deportar a cualquier persona que llegue a sus manos es más importante que nunca que este sheriff le ponga un alto a eso nosotros le decimos a este sheriff quizás no más vas a estar cuatro años la realidad de los números de votantes en el condado de Maricopa por lo mal que hizo Arpallo muchos republicanos votaron contra él puede ser que venga un republicano moderado y le gane fácilmente lo que ocupamos que tenga una mentalidad de que haga esos cambios que no se no se encuentre cómodo y piense que va a estar ahí mucho tiempo sino que haga las cosas que necesita la comunidad ahora hablando o viendo la moneda del otro lado Lidia y Alfredo de alguna manera las situaciones que se veían dentro de nuestra comunidad como lo mencionó ya no están ya no se cuestionan cuando son parados estas personas que llegan a las cárceles es porque han cometido un crimen no porque son arrestados de una manera dudosa por decirlo de alguna forma así no necesariamente alguien alguien que fue parado por un delito menor si no tiene por ejemplo una licencia si no tiene identificación puede llegar a la cárcel llegando a la cárcel va a estar en las manos de ICE si no tiene identificaciones lo más probable es que van a considerar que esa persona si es latina si es hispano que es indocumentada y ahí empieza el proceso a lo menos bajo de Obama había la ficción pero pero a lo menos una ficción que solamente criminales serios de felonías serias iban a ser deportados ahora bajo de este presidente ni eso existe entonces cualquier persona que cae en las manos de ICE sin identificación puede ser deportado y francamente en quien sean ciudadanos americanos entonces no es solamente criminales esa excusa de decir bueno si hay un homicidio un asesino lo van a dejar ir porque es indocumentado eso se puede burlar de esa acusación si alguien está ahí por un crimen serio se va a quedar en la cárcel bajo las leyes del estado de Arizona bajo las leyes federales de este país ahí se está ahí solamente solamente para buscar a aquellas personas que tienen crímenes delitos menores porque aquellos con delitos serios van a ellos se los van a quedar con ellos y van a la prisión van a la prisión a cárceles estatales cárceles federales no salen de la 4 avenida toda persona que sale de la 4 avenida es porque tiene un delito o un cargo que no se le llevó a cabo de violencia doméstica DUIs no identificación como dice Alfredo cualquier policía que piense que una persona tiene que ir a ver un juez los lleva nos ha tocado en las últimas dos semanas personas que no pagaron un ticket por no tener aseguranza todas esas personas a nosotros cuando nos han arrestado en las calles que paramos porque están en una protesta nos llevan a la 4 avenida todas esas personas corren riesgo ahora de ser deportadas así es y una cosa muy interesante en todo esto es de que o sea cuando estábamos estudiando esto de tent city llevamos expertos o sea que llamamos expertos que son expertos en cárceles en todo el país y nos explicaron cómo era el proceso de otras cárceles cómo corría en algunos programas que ocurren fuera de tent city pero en otros cárceles o sea que no tienen tent city cómo lo van a hacer para nosotros poder mirar y evaluar y dar recomendación lo que sería bueno yo sé que hay algunas cárceles que no tienen inmigración en sus cárceles para que revisemos cómo están trabajando ellos cómo es de que ellos todavía se pueden trabajar de una manera eficaz y cómo podemos replicar eso perfecto bueno con esto nos vamos a ir a atender a maría quien se une a nuestra conversación vía telefónica adelante maría con su comentario pregunta mary hola buenos días este yo nada más quería hacer una pregunta escuché que el señor dijo que aunque sea un ciudadano americano que por x o y motivo digamos vayamos a dar a la cárcel yo soy ciudadana también puedo ser deportada y la otra mis felicitaciones porque ahora valió la pena mi voto yo voté por el señor pensón y más vale tarde que nunca que lentamente se vayan corrigiendo todas estas cositas para explicar un poco a los ciudadanos una compañera nosotros jacinta gonzález ahorita tiene una demanda contra el departamento del sheriff ella fue arrestada en el caso cuando estuvo trump aquí que se cerró la calle y ella siendo ciudadana la pasaron a emigración ella como lo hacemos nosotros observó sus derechos no dijo de donde era si tenía o no tenía papeles y terminó a las manos de emigración entonces corre el riesgo y más ahora con con el presidente trump y las personas que están metiendo de perder su ciudadanía no de ser deportada no perfecto de ser deportado porque porque se equivocan porque francamente la persona no tenía identificación tenía rasgos mexicanos hablaba español y dicen ellos pues tiene que ser indocumentado y boom ahí vamos perfil racial otra vez y eso ha pasado vez tras vez tras vez y sigue pasando y en el caso de jacinta es claramente lo que pasó a los tres cuatro días descubrieron que no era que no era indocumentada y por eso la demanda pero pero en muchos casos no lo descubren y deportan a la persona esto lo lleva usted Alfredo a cuantas décadas atrás donde su familia también pasó por lo mismo verdad bueno mi familia fue deportada mi familia fue deportada a propósito era el propósito la apóliza de aquel entonces de ir a buscar por mexicanos y sacarlos del país decían que era porque era un indocumentado pero si había un indocumentado en la familia toda la familia iba arrasaban con todos arrastraban con todos eso pasó en los treintas pasó otra vez en el mil novecientos cincuenta y cuatro y parte de lo que lo que está hablando Trump viene de nuevo es que ese tipo de programa otra vez muchísimas gracias a María vamos a una pausa comercial y regresamos ya en la recta final de este programa para ver qué queda por hacer y qué puede hacer usted como comunidad uniéndose también a la voz de estos líderes que nos acompañan el día de hoy cómo puede comunicarse usted directamente con la oficina de la actual serie del condado Maricopa Popenson regresamos en breve esto es periodismo con propósito aquí en la 1190 hola te habla Marí Rábago y te invito a que visites la terraza de los D-Bags en Chaseville todos los fines de semana disfruta de música una gigantesca rueda de premios y la comida del güero canelo visita los D-Bags punto com presentado por Hillary River Casinos resalta tu belleza natural con ayuda de la más alta tecnología en cuidado estético somos Reguline Skin & Body soy Jorleni Garro tu especialista del moldeo corporal y el rejuvenecimiento facial ofrecemos una gama de tratamientos para eliminar paño acné cicatrices y combatir el envejecimiento prematuro llama hoy al 623-872-2600 Reguline Skin & Body donde los tratamientos de los famosos están a tu alcance 623-872-2600 hola que tal amigos los saluda su amiga Andrea Rosas invitándote a que nos escuches en tu programa ahorrando y aprendiendo con frontera lo mejor en telecomunicaciones los jueves a las 9 de la mañana yo Angie tendré mucha información sobre tecnología y avances para ti pero sobre todo regalos así es que ya sabes te esperamos en ahorrando y aprendiendo con frontera lo mejor en telecomunicaciones hola amigos hoy les traigo buenas noticias de cómo puede ahorrar cientos de dólares al año en el uso de energía en su hogar mi amigo Juan Ahumada nuestro especialista solar le dice cómo así es Mari especialmente los usuarios de APS quienes verán un aumento próximamente en su recibo de energía eléctrica esta es su oportunidad para generar su propia energía limpia y ahorrar mucho dinero mes a mes yo le enseño como soy Juan Ahumada su especialista solar llame hoy a Juan Ahumada al 602-491-5332 602-491-5332 y aproveche de beneficios federales y estatales para la instalación de su sistema solar Juan Ahumada es la solución entérese de todo lo que pasa en el valle de Estados Unidos y el mundo en prensa hispana el periódico en español número uno en Arizona con más de 25 años ininterrumpido prensa hispana lo mantiene informado sobre política educación salud negocios comunidad deportes lo último del espectáculo recetas de cocina las novedades del mundo y mucho más busque un ejemplar de prensa hispana todos los jueves o en el www.prensahispanaaz.com descargue nuestra aplicación y no se pierda ninguna noticia que le impacta a usted y a su familia prensa hispana su periódico hola soy Linda Valenzuela tu estilista y maquillista hoy te invito a que decidas verte bien tienes un evento especial en puerta boda 15 años luce como una estrella yo Linda Valenzuela mi equipo de estilistas profesionales y Mia Cosmetics te transformaremos con las técnicas más nuevas en maquillaje y peinado te podemos atender en el salón con cita o en la comodidad de tu casa llámanos 602-434-0239 y ponte Linda con Linda vive lo más emocionante de los deportes la actualidad el acontecer diario deportivo martes y jueves a las 6 de la tarde con Luis Sortees y la participación de Jorge Taima Deportes 1190 lo mejor del deporte local nacional internacional fútbol básquetbol béisbol vive la emoción en Deportes 1190 Deportes 1190 Amigas lo que siempre habían soñado es hoy una realidad Blush Boutique le ofrece una gran variedad de servicios estéticos desde tintes de cabello hasta botox extensiones de pestañas tratamientos para pérdida de peso visíteles en el 2929 al este de la Camelback Road en la suite 140 o llámenles para hacer una cita al 602-956-7575 602-956-7575 es Blush Boutique ven y celebra el Día de los Niños a Chase Field el domingo 30 de abril cuando los D-Bags se enfrenten a los Rockies niños menores de 15 años entran gratis con la compra de un boleto de un adulto visita los D-Bags puntocom diagonal niño presentado por Hillary River Casinos gracias por continuar con nosotros gracias por estar compartiendo este link ya van varias personas se los agradecemos de esa forma más personas van a tener la información la educación que se comparte nuestra conversación bien facilito en su teléfono antes que me jale la oreja aquí la jefa amaneció ahora muy picuda dicen por ahí le aplastan este botoncito donde dice chair y después elige la primera opción que es para compartir nada más el link es todo lo que tienen que hacer para que más personas puedan escuchar la conversación que se lleva a cabo el día de hoy dentro de nuestro programa Lidia Alfredo y Carlos mucho por hacerlo mencionó incluso el actual sheriff del condado de Maricopa Paul Penzón él dice que va paso a pasito ustedes ya lo mencionamos que no hay forma de hacerlo paso a pasito que la comunidad ya está cansada que son muchos años de esperar y quieren acciones inmediatas donde está el punto o término medio y que tenemos que hacer como comunidad para que se logre bueno yo primeramente quiero decir que las las acciones de los grupos comunitarios son importantísimos no hay forma más grande de cómo levantar la voz y llamar atención pública de esas acciones esas acciones fueron fueron este que llamaron atención a muchos abusos que hemos tenido aquí por ejemplo la SBD 70 o sea las redadas de arpaio todo eso pero hay que no hay que dejar sigo insistiendo no hay que quitar el dedo del renglón en este tipo de asuntos van a ver algunos temas que quiero este a ver si este comité puede empezar discusión para ver si podemos este reformar o eliminar algunas cosas que nos da mucho pendiente en la comunidad obviamente Carlos mencionó las comidas que tienen ahí que son dos en vez de tres comidas así es yo tengo también pendiente sobre de la manera que familias no pueden visitar las cárceles pero hace falta que la comunidad llame o escriba al aguacil y que digan queremos que revisen estas pólizas estas pólizas son inhumanas son injustas y solamente ese tipo de llamado se puede hacer algún tipo de cambio porque si uno no dice nada y obviamente a través de nuestro facebook nuestras páginas de medios sociales marirrabago.com estarán los números de cada una de las organizaciones representadas incluyendo también la oficina la agencia de lo que es el cierre del condado maricopa para que usted se pueda comunicar directamente nos dice Karina Ruiz Dreamers han sido afectados porque han sido criminalizados si no pueden aplicar para el beneficio de DACA sin contar muchas de nuestras familias separadas porque ahí sigue abusando su discreción en las cárceles del condado y nos dice hay que salir el primero de mayo el pueblo unido jamás será vencido es precisamente el mensaje que tú traes el día de hoy Carlos si no podemos no podemos quitar el dedo del renglón tenemos que poner presión este sheriff lo hizo en 90 días pero al igual ese día que cerró las carpas estaba planeado una acción esa tarde para cerrar las carpas lo bueno se movió rápido al igual tenemos que unirnos todos a pedir que salga Trump del condado de maricopa que no esté separando a nuestras familias aquí quizás no vaya el sheriff parar a Trump pero lo que estamos pidiendo que no le ayude que no lo deje estar ahí piscando a nuestra gente uno por uno todos los días ¿cómo se saca a Trump de nuestro condado cuando está en todo el país Alfredo? ¿qué podemos hacer? ¿por qué no quiere decir que esto es todo? que así tenemos que aguantarnos yo voté por Benzón yo fui activista para su elección y yo creo en él en sus valores creo que en su corazón quiere tomar los pasos correctos para para aliviar a esta comunidad de la de la insanidad de lo que era de 20 años de Arpaio pero no creo que tenemos 20 años para hacer estos cambios Benzón tiene que entender que esto se tiene que hacer de una manera absolutamente rápida que tiene 4 años él no tiene garantía de estar ahí un día más que 4 años 4 años es solamente bajo de su autoridad y el paso que sigue es sacar a Islas de las cárceles en eso se muestra que toda la comunidad latina todos estamos de acuerdo ¿tiene autoridad Benzón para hacer eso? Benzón lo puede hacer mañana Benzón ya consideró hacerlo tomó acciones para hacerlo por una semana entonces lo que pasó es que la presión dentro del mismo sistema de cárceles la presión del condado de los oficiales administrativos del condado fue tan grande para él que cambió entonces invitó a Isla otra vez por eso esta acción el primero de mayo les pido a todos que estén ahí esta acción es para demostrarle a yo voy a decir a Arpaio a Benzón que que este es la la política la póliza más importante para nuestra comunidad que saque a Isla de esa cárcel Lidia muchas personas ya no tienen fe ya no creen que puede ocurrir que debe de ocurrir que su presencia que su presión que su manifestación tiene efecto que le dice a esas personas que ya se han dado por vencidas y no quieren participar que son muchas dentro de nuestra comunidad todavía hace unos años atrás cuando hubo las marchas a nivel nacional este porque estábamos en contra de una una medida antimigrante que era tan fea y equivalente o más fea que la SBD 70 muchas personas empezaron a mirar que el pueblo se está movilizando y que el llanto de esa de esa marcha fue algo que siempre se insistió y se logró el llanto era hoy marchamos mañana votamos desde ese entonces o sea las personas se han registrado para votar pero más que nada esas marchas y esas manifestaciones simbolizan que también cuando miran en la comunidad no nomás son los hispanos que están a marchar son personas anglosajones afroamericanos son personas religiosas de diferentes fes esas personas todos son votantes y todos las personas si yo soy un elegido republicano que estoy mirando la televisión esas marchas con muchas personas que tal vez puedan sacarme de mi puesto político tal vez voy a poner atención ¿cómo se puede lograr eso? sabemos que uno de los puntos de promoción más grande de nuestro estado negativamente no solamente en el país pero internacionalmente es la división la gran división que hay aquí en Arizona que es el punto cero para la cuna de iniciaciones o propuestas anti-inmigrantes divisivas en cuestión de retóricas negativas sobre nuestra comunidad ¿qué podemos hacer nosotros como líderes comunitarios como miembros de la comunidad para revertir eso e ir cambiando esa mentalidad esa cultura que existe aquí en el estado? ser sinceros y seguir luchando no nos podemos caer en la trampa que yo le llamo ya la trampa de Obama que por carismático por buena gente nos vamos a confiar a los demócratas igual que los republicanos hay que empujarlos luchar para que entren personas buenas a su oficina pero asegurarnos que esas personas sigan siendo buenas y hagan lo correcto por nuestra comunidad Lidia y Alfredo ¿cómo podemos hacer nuestra causa la causa de toda la comunidad en general de Arizona? ¿cómo se logra eso? se logra en las urnas simplemente hay que seguir registrándonos para votar las personas que son elegibles regístrense las personas que califican para la ciudadanía apliquen para la ciudadanía háganse ciudadanos regístrense para votar y salgamos a votar porque solamente así vamos a tener esa fuerza política Alfredo bueno yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Lidia pero quiero subrayar un punto no nos podemos esperar cada dos cada cuatro años para tomar acción las acciones se tienen que tomar constantemente la presión tiene que ser constante hasta cuando logremos esos cambios la presión a Pensón otra vez lo digo yo voté por él yo lo apoyo pero pero hasta cuando cierre esas a las cárceles tenemos que tomar acciones lo que está organizando Carlos es la acción más importante que viene en estos días el primero de mayo más información a través de nuestros medios sociales y Puente Arizona gracias a Lidia Guzmán Alfredo Gutiérrez Carlos García y el actual chile del condado de Maricopa Paul Pensona usted por su sintonía ahora hay que continuar con esta conversación esto fue periodismo con propósito aquí en la 1190 con Mari Rábago gracias a Gonzalo Moreno y personal de con Mari Rábago mi chiquitita Arizona y buscando un príncipe dos mil diecisiete ya está aquí si tienes entre cuatro y siete años gracias